¡Suscríbete al canal! Su amor es como un grito que lleva a ti la sangre y en mi corazón. Yo soy aunque no quieras, esclava de tus ojos, juguete de su amor. No puedes con mis sueños, con mis sentimientos, es todo lo que tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su amor es como un grito que lleva a ti la sangre y en mi corazón. Su amor es como un grito que lleva a ti la sangre y en mi corazón. Yo soy aunque no quieras, esclava de tus ojos, juguete de su amor. No puedes con mis sueños, con mis sentimientos, es todo lo que tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!